No se consigue nada con entretener a la mafia en Providence y eso puede acarrearme problemas. Esos tíos a quienes pegaste tienen contactos en Providence. Lo que van a hacer es volver con más gente y matarte. Algo que te garantizo o pueden llegar a conseguir a menos que yo se la impida. ¿Quieres que se la impida? ¿No puedo encargarme personalmente? Voy a hacer que mi socio te cache. No, nadie va a cachearme. ¿Cachearme por qué? Por contrabando, coño. Quítate las botas. Mierda. Las botas. Yo conocí a tu padre. ¿Sí? ¿Y sabes que ha muerto? Lo siento. ¿Cómo murió? ¿Levanta? Sin quejarse. ¿Separa las piernas? Sí. Ese era su problema. ¿Quién ha dicho que lo tuviera? ¿Qué digo? Que tenía un puto problema. Pudo haber sido lo que hubiese querido. ¿Está insinuando que no era nada? Estoy diciendo que trabajaba en el aeropuerto. Está limpio. El brazo. Sí. Venga. ¿Qué brazo ni qué cojones? A ver, el brazo. Gíralo. Me parece extraño verte por este barrio. Está limpio. Y aunque sea calumniar a mi propio entorno, me entristece este retroceso. Además, no sé si ha sido idea de algún puto poli de mierda como Quinan sacarte de la policía y mandarte aquí a por mí. Aún no lo sé. No sé a qué se dedicarán en ese departamento. ¿Sigue siendo poli? No. No. Jura por tu madre que está muerta que no eres un puto policía de mierda. No soy un puto poli. ¿Vas a dejar de trapichear de una vez con el jodido capullo de tu primo? Sí. Sí, sí. Sí. Por favor. Por favor. Está bien, está bien. Está bien. Tranquilo. No pasa nada. Que te miren esa mano. Lo siento, pero... era necesario. En cuanto a nuestro problema en Providence, no vamos a llorar por el lambrusco derramado. No.